En el equipo del pueblo, luego de la derrota en el Clásico, esta mañana se despidió Marco Ferrufino y por la tarde asumió el nuevo entrenador, el brasileño Tiago Leitao. Luego de la salida de Marcos Ferrufino, rápidamente la dirigencia de Aurora contrató los servicios del ex futbolista brasileño Tiago Leitao, que desde la fecha tomará las riendas y la dirección técnica. Tenemos que dar la vuelta a esta situación, vamos a trabajar duro, en el fútbol se dice siempre que no hay secreto, el secreto del trabajo y por eso estamos acá, para trabajar día a día. El ex-10 dirigirá por primera vez a nivel profesional, se vinculará al Celeste hasta diciembre de esta gestión y su cuerpo técnico estará conformado por João Paulo de Barros como asistente técnico, Mauricio Adorno que será el preparador de arqueros y la permanencia de Víctor Hugo Arandia en la preparación física. Este reto es bastante bonito para todos nosotros, a la cabeza de Tiago y a la confianza de toda la dirigencia de hoy por hoy que maneja Aurora.